qué tal amigos la información del día de hoy es a la apertura de la sesión americana el peso mexicano borra el resultado sentado durante la madrugada y se posiciona en el octavo lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores ganancias frente al dólar se aprecia punto 2 por ciento y opera en torno a las 18 con 19 unidades para hoy contemplamos un soporte en 18 con 10 y una resistencia en 18 con 50 la divisa mexicana se vio favorecida por cifras reportadas por ineji que muestran que la economía de méxico se mantiene fuerte pues el ligae de agosto creció por encima de lo esperado por su parte el dólar mediado a través del índice dx1 abre con pérdidas marginales mientras que los rendimientos de los bonos del tesoro estadounidense a 10 años superaron el 5 por ciento por primera vez desde el 2007 luego de que la semana pasada el presidente de la reserva federal y don powell dijo que el banco central está procediendo con cautela y decidirá los próximos pasos basándose en los datos entrantes la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos estos comentarios coinciden con el mensaje de las minutas del funk y esta semana se publicará mucha información económica relevante en el ámbito local la atención se centrará en el reporte de inflación de la primera quincena de octubre la cual se verá afectada por el retiro de los estímulos a la electricidad otorgados durante el verano el consenso del mercado estima que la general anual bajará de 4.47 a 4.34 por ciento y la subyacente de 5.74 a 5.49 además el jueves se dará a conocer el reporte de empleo de septiembre y el viernes el de la balanza comercial del mismo mes y en el contexto internacional en eeuu la atención se centrará en cifras clave como el crecimiento del pib del tercer trimestre del jueves la inflación pci y los ingresos y gastos personales del viernes y las lecturas preliminares de los pmis del esampi global del martes se espera que la economía estadounidense se expanda a una tasa trimestral anualizada de 4.1 por ciento en el tercer trimestre lo que marcaría una aceleración importante respecto al crecimiento del 2.1 por ciento del trimestre anterior debido al sólido gasto de los consumidores y el aumento de la inversión privada hasta aquí mi comentario mi nombre es janet giros y soy directora de análisis en monex